Hola, qué tal amigos, bienvenidos a una nueva Quick View de LibreOpción. En esta oportunidad les voy a recomendar un monitor diseñado para gamers, ya que reúne características técnicas y tecnologías especialmente pensadas para gaming a nivel competitivo. Nos referimos al monitor BG27AQ1A de TUF Gaming, una de las líneas para gaming de ASUS. Como ya sabemos, ASUS cuenta con marcas propias de productos para gaming, una ROG, Republic of Gamers y la otra STAFF Gaming, siglas de The Ultimate Force, una línea que incorpora componentes de calidad premium con certificación de grado militar. Son productos pensados para durar y responder con precisión ante las demandas más exigentes de un gamer en medio de una partida, donde cada movimiento puede marcar la diferencia entre la victoria o la derrota. Este monitor posee el tamaño justo para gaming en relación a su costo, ya que monitores más pequeños pueden no satisfacer las especificaciones de un gamer al momento de buscar inmersión en el juego, pero muchos más grandes pueden resultar fuera de alcance por una cuestión de precio. Así que tenemos un monitor de 27 pulgadas con características que valen la pena detallar. Luego de retirarlo de la caja y ver su contenido, vamos a ver qué apariencia presenta y qué calidad de imagen nos ofrece mientras repasamos sus especificaciones técnicas. Bueno, abrimos la caja por su parte superior, aunque en realidad lo vamos a hacer sobre la mesa de manera horizontal y retiramos todo el contenedor de Telgoport donde tenemos lo siguiente. La base inferior triangular dentro de su bolsa individual, el brazo vertical que une la pantalla con la base inferior, una guía rápida de armado y un pequeño manual, el cable power para la red eléctrica, la fuente de alimentación que en este caso es externa, un cable con un conector DisplayPort en cada extremo, otro cable con un conector HDMI en cada extremo y por último una bolsita con cuatro tornillos y una llave Allen. Luego dentro del contenedor de Telgoport encontramos la pantalla muy bien protegida, la retiramos de la bolsa y ya podemos apreciar su aspecto general. En cuanto a las especificaciones de la pantalla las vamos a ver más adelante, por ahora tenemos un panel totalmente opaco con bordes muy finos y el logo de Asus con terminación metalizada en la parte media del frente inferior. En la parte de atrás tenemos un aspecto mucho más interesante, como Asus indica en su sitio web el diseño del monitor tiene rasgos del estilo Stilt como se usa en algunas aeronaves, vemos todo en tonos de color negro con líneas rectas y ángulos puntiagudos en relieve con diferentes matices entre mate y brillante. En la parte superior tenemos el logotipo de Asus en gris y más abajo en la parte central tenemos el logo de TUF Gaming resaltado en brillante. En la parte izquierda que visto de frente como estaría el usuario sería la parte derecha tenemos un pequeño botón tipo joystick y cuatro botones más grandes con forma de paralelogramo dispuesto de manera vertical para navegar el menú. Luego tenemos el anclaje para el soporte vertical el cual se monta con cuatro tornillos y por último en esta parte trasera inferior está el área de puertos y conectores donde encontramos lo siguiente. Dos puertos HDMI 2.0, un puerto DisplayPort 1.4 y una salida tipo jack de 3.5 milímetros para auriculares estéreo y ya que hablamos de auriculares vamos a aclarar que disponemos también de dos altavoces incorporados de 2 watts cada uno. Luego a la derecha tenemos el sistema Kensington Lock para evitar que el monitor sea llevado por manos ajenas de su lugar de uso o exhibición. Bueno vamos a armarlo y luego encenderlo para comenzar a detallar sus características. Primero tomamos el soporte vertical el cual vemos que tiene un diseño muy geométrico con aristas rectas y líneas muy definidas. En el centro tiene un orificio pasacables para organizarlos de manera prolija y tenemos los dos sistemas de anclaje. El superior lo instalamos ajustando cuatro tornillos en la espalda del monitor. Luego el sistema de anclaje inferior se hermana con la base triangular haciendo encajar los dos cabezales y dando un pequeño giro hasta que haga tope para luego ajustar dos tornillos tipo perilla en la parte inferior. Ya con el monitor armado conectamos el cable que viene desde la fuente. También le conectamos el cable de la señal de vídeo y lo encendemos. Primero vamos a repasar las medidas. Ya sabemos que la pantalla es de 27 pulgadas con una relación de aspecto de 16 novenos. El tamaño del área visible es de 596.74 x 335 milímetros. El monitor sin el soporte mide 615 x 455 x 214 milímetros. Con el soporte incluido mide 615 x 367 x 510 milímetros. Pesa 5.4 kilos y sin el soporte 4.3. Para lograr la orientación correcta a nuestra preferencia podemos ajustar una inclinación tipo cabeceo que va desde los menos 5 grados hasta los 20. Luego podemos girarlo en sentido horizontal 20 grados hacia la derecha y 20 grados hacia la izquierda. Este monitor no nos brinda la posibilidad de ajustar su altura ya que el soporte es fijo. Siguiendo con lo más importante que es la pantalla tenemos un panel LED del tipo IPS con una resolución WQHD de 2560 x 1440 píxeles y un ángulo de visión de 178 grados. Es compatible con HDR10, con HDCP 2.2 y ofrece un espacio de color sRGB del 130% y DCI-P3 del 96%. Ahora vienen las características más importantes para gaming. La primera es su tasa de refresco de 170 Hz, imprescindible para jugar de manera fluida sin desgarros de la imagen. Cualquiera que haya jugado en 60 Hz y luego haya experimentado una partida por encima de los 120 sabrá de lo que estamos hablando. La otra característica destacada es que ofrece un milisegundo de tiempo de respuesta según el sistema MPRT, siglas de Motion Picture Response Time. Otra tecnología imprescindible para gaming con la que cuenta este monitor es la compatibilidad con Nvidia G-Sync, con la cual el monitor va a sincronizar la tasa de refresco con nuestra placa de video igualando FPS. Sobre las características más comunes que encontramos en todo monitor, en este tenemos un brillo de 250 cd por metro cuadrado, un contraste de 1000 a 1 y una profundidad de color de 10 bits, lo que nos va a permitir visualizar hasta más de 1.073 millones de colores, una definición muy superior al RGB de 8 bit que encontramos en los demás monitores con los que alcanzamos hasta 16.7 millones. Esto nos va a dar degradados mucho más suaves sin pixelados en la transición entre colores. Su consumo aproximado es de unos 35 watts, luego en el estado en reposo consume 0.5 watts y en modo power off 0.3. La fuente de alimentación como vimos es externa, por lo que si se quema o sufre algún desperfecto, no va a ser necesario tener que desarmar el monitor ni llevarlo a RMA, con solo cambiarla resolvemos el problema. Para optimizar la experiencia en juegos tenemos tecnologías que hemos visto en otras marcas con otros nombres, en este caso disponemos de Extreme Low Motion Blur, que elimina las imágenes fantasma para lograr imágenes más nítidas sin desenfoque de movimiento en altas velocidades de cuadro. Luego tenemos Shadow Boost, la cual mejora los detalles de la imagen en las zonas más oscuras, iluminando estas áreas sin sobreexponerlas. Esto es útil para cuando en juegos tipo shooter en primera persona tenemos algún enemigo escondido en algún lugar con poca luz. Desde el menú vamos a poder activar otras tecnologías, tanto para gaming como para el cuidado de nuestra vista. Primero tenemos Flicker Free, para evitar el efecto flicker que consiste en un parpadeo imperceptible que puede resultar danino para nuestros ojos. También disponemos del Low Blue Light, que reduce la emisión de luz azul, que resulta perjudicial cuando nos exponemos por largas jornadas delante de la pantalla. Y también disponemos de cuatro modos de temperatura de color preconfigurados. Luego en el menú tenemos la sección Game Plus, donde tenemos mejoras adicionales que nos van a permitir sacar ventaja en la partida y configurar otras funciones, como por ejemplo insertar una mira adicional en medio de la pantalla, insertar un contador de FPS, programar un timer o mostrar el asistente para alinear varios monitores. Luego tenemos la sección Game Visual, donde tenemos varios modos de visualización preconfigurados para distintos escenarios de gaming y ambientes de color. Por último tenemos brillo, contraste y demás parámetros que encontramos en todos los monitores. Bueno, para ir finalizando en resumen, tenemos un monitor del tamaño justo para gaming de nivel competitivo, dentro de un rango de precio muy aceptable y de no solo una primera marca como Asus, sino de una línea diseñada especialmente para durar, con componentes de calidad premium y tecnologías pensadas para la actividad para la que fue creado. Tengamos en cuenta también que su tamaño, resolución y profundidad de color son óptimas para tareas de productividad. Así que si estás buscando un monitor de calidad premium para llevar el gaming a un nivel competitivo, el Asus TUF Gaming BG27AQ1A es una muy buena alternativa. Adquirilo en libreopción.com, la manera más simple de comprar tecnología. Te esperamos. Si te gustó este vídeo dale like, suscríbete a nuestro canal de YouTube y seguinos en Facebook, Twitter e Instagram. Y no dejes de visitar libreopción.com para obtener los mejores precios en tecnología. Hasta la próxima.